...día de conmemorar, ya que por defender sus derechos fueron asesinadas muchas de las mujeres. La mujer sin duda es el arquitecto social. ¡Hay que abortar, hay que abortar! Cuando son a las 15 horas con 50 minutos, estamos en este momento. San Blas, desde San Blas, mis queridos amigos, el día de hoy, para darles a conocer a cada uno de ustedes. Luchito por el mundo, llevando las mejores imágenes de acá, del centro histórico de Quito. ¡Cobarde! ¡No reprimas más! ¡La mujer del pueblo quiere trabajar! ¡Muyos! ¡Cobarde! ¡No reprimas más! Estamos ya en la Plaza del Teatro, mis queridos amigos y amigas seguidoras de Luchito por el Mundo. Abogado Carlos Reyes. Especialmente a la mujer, al comerciante, ama de casa, que luchan día a día, especialmente al comercio informal, que luchan día a día para sacar adelante a nuestros hijos y a nuestras madres. Hacer un llamado de atención al alcalde, que haga un alto al decomiso, porque es como tipo robarle la mercadería a un pobre, a un comerciante, un comerciante informal, que luchan día a día para sacar adelante a nuestras madres, a nuestros hijos y a nuestra esperanza para este país. Día de conmemorar, ya que por defender sus derechos fueron asesinadas muchas de las mujeres. Es como el día de hoy. Nosotros también hemos salido, porque somos mujeres trabajadoras, obreras, que salimos a trabajar, pero el alcalde de aquí de Quito nos roba los productos, nos quita, nos manda a reprimir. Somos golpeadas, maltratadas, mujeres de la tercera edad, mujeres trabajadoras, que no hacemos nada más que ganarnos un centavo porque no hay una fuente de trabajo que nos garantice a las mujeres ya de 40 años en adelante. Se nos han ido las oportunidades. Y este es un grito desesperado de un pueblo abandonado por el Estado. Nosotros salimos en defensa de nuestros derechos, porque eso es lo que necesitamos, que se respete y seamos escuchados, que necesitamos trabajar, necesitamos dar de comer a nuestras familias. Y hoy, 8 de marzo, el Día de la Mujer, también lo hacemos sentir, de que es necesario que nosotros trabajemos, que seamos escuchados y que sea por prioridad nosotros mismos. La policía y los militares van a salir a reprimir. Ellos no son los salvadores, ellos nos han reprimido, incluso ahí están bailadas. Ni siquiera podemos entrar a la plaza a flotipar por lo que es legítimo. Así que compañeros y compañeras, hay que prepararse para toda esta remitida, para todos estos recortes y estos derechos que nos están quitando. Segunda movilización, segunda movilización, amigos. La primera, acabamos, acabamos. La primera terminamos ya de grabar y viene la segunda movilización. Vamos a ver en la segunda movilización que tanto de gente está movilizándose en esta parte, en esta actería ya de la plaza del teatro. Estamos viendo también, igual manera, la policía que está al frente, pero aparte de eso también estamos viendo un avióncito hacia arriba también que está recorriendo en esta actería en este sector. Ahora estamos frente, frente a la policía nacional, ahí estamos viendo, como decía, segunda movilización, segunda movilización, que ahí estamos siendo testigos esta tarde, amigos, desde esta emblemática plaza de teatro. Siempre en este sector es un ícono de la ciudad y aquí estamos viendo, miren, estamos viendo en este momento la segunda parte, como decía una vez más, aquí en la plaza del teatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segunda parte, segunda parte, segunda parte, estamos mirando aquí en la plaza del teatro. Dos marchas al día de hoy, esta tarde dos marchas, la una acabamos de mirar, ya se terminó y viene la segunda, viene la segunda en este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la segunda parte de esta tarde, segunda, segunda, segunda parte que decía de que se han hecho presente en este día, como es el Día de la Mujer. Este es el desfile más grande que se han hecho presente, este es el desfile más grande, acabamos de ver el más pequeño, pero este sí es bastante grande, amplio, extenso, como ustedes ven, aquí hay muchísimas personas que están al frente de este gran desfile. En donde estamos mirando, estamos observando, y las mujeres están presentes el día de hoy en las calles céntricas de Quito, como podemos observar, y aquí en esta área, en esta área, como ustedes ven, un ímpono de la ciudad de Quito, de la Plaza del Teatro. ¡Feliz! 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 ¡Fel ¡Nos matan y nos violan en la cara de la gente! ¡Nos matan y nos violan en la cara de la gente! ¡Nos matan y nos violan en la cara de la gente! ¡Nos matan y nos violan en la cara de la gente! ¡Nos matan y nos violan en la cara de la gente! ¡Nos matan y nos violan en la cara de la gente! ¡Nos matan y nos violan en la cara de la gente! ¡Nos matan y nos violan en la cara de la gente! ¡Nos matan y nos violan en la cara de la gente! ¡Nos matan! ¡Nos matan! ¡Nos matan y nos violan en la cara de la gente! ¡Nos matan y nos violan en la cara de la gente! ¡Nos matan y nos violan en la cara de la gente! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!